Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Toyota, porque la marca automotriz multinacional japonesa Toyota ya trabaja en un nuevo modelo GR86 y será híbrido y bueno, como sabemos esta nueva generación de este asequible coche deportivo diría adiós a su ADN de Subaru para optar por una base genuinamente de Toyota de un modelo Lexus y el 1.6 del GR Yaris pero con un sistema híbrido y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos el nuevo Toyota GR86 aterrizó recientemente en España ya que esta página web es de España, o sea, Carandrever España y en otros mercados e incluso acá Chile y como ya se contó en su primera aparición en ese país, sería un automóvil con una vida comercial bastante corta de apenas dos años debido a las normativas de emisiones cada vez más restrictivas y bueno, y es más según los rumores procedentes de Japón recogido por el medio Carbos sugieren que la marca automotriz multinacional japonesa Toyota ya está trabajando en su reemplazo que será bastante distinto al coche actual y bueno, Best Car Web cuenta que para el año 2025 el Toyota GR86 pasaría de una plataforma Subaru a una Toyota específicamente una variante reducida a la plataforma Lexus y S ya que el GR86 es demasiado pequeño para la famosa arquitectura TNGA que utilizará la mayoría de sus modelos y bueno, sus informaciones afirman que el GR86 finalmente recibirá un turbocompresor ya que de hecho recurrió al famoso bloque turboalimentado de 1.6 litros del GR Yaris y también del modelo GR Corolla pero ese profulsor será la base para una configuración híbrida que usaría los componentes eléctricos del motor Hybrid Max en el nuevo Toyota Crown, pero solo con formato de tracción trasera y bueno, supuestamente Toyota y de alguna forma también mantendrá la transmisión, la caja de transmisión manual como alternativa y bueno, así se espera que su potencia total tenga 300 caballos y bueno, estos cambios harían que el GR86 un coche notablemente más pesado, más complejo y más costoso y es por eso que el ingeniero jefe del modelo Toyota GR86 o sea, Yasurori y su exagua le aseguró al medio de comunicación australiano Drive que Toyota había descartado ciertas alternativas incluyendo una versión totalmente eléctrica y bueno moverse rápidamente y con cambios y con cambios radicales no suena como Toyota pero según los informes Toyota está viralizando hacia los vehículos totalmente eléctricos Toyota ya ha estado afirmando durante muchos años que los automóviles desarrollados luego de luego del año 2025 tendrían un tren motriz electrificado o al menos la opción de una y bueno si la opción actual del GR86 no pudiera manejar un modelo híbrido modernizar este coche con el motor híbrido más liviano que pudieran modificar una plataforma deportiva que pudiera adaptarse que pudiera adaptarse suena como la ruta que tomaría la mismísima Toyota y bueno como seamos Toyota probablemente querría dejar a su suerte el modelo actual para ahorrar dinero y mantener al GR86 tal como está durante el mayor tiempo posible pero con el mercado y las regulaciones de emisiones moviéndose en una dirección bastante concreta es muy probable que esa no sea una alternativa por mucho tiempo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao